Radio Ciudad de Coronel Moldes, FM cien punto tres, presenta Deporte al Día, un compacto informativo con el reflejo de todas las disciplinas. Entrevistas, comentarios, Deporte al Día Radio, ahora, por Radio Ciudad, cien punto tres. Deporte al Día Radio, ahora, por Radio Ciudad de Coronel Moldes, buenas noches, en esta jornada del día lunes, previo a lo que es una fecha tan importante como es el nueve de julio para nuestro país, estamos aquí para darle el repaso de lo que ha dejado el fin de semana deportivo, para lo que ha sido el cierre también de la primera parte de la temporada futbolística, la máxima categoría de la Liga Regional de Río Cuarto, también mucha información en cuanto a lo que significa para deportistas moldenses que han tenido su desarrollo a lo largo de este fin de semana. Muy buenas noches, ¿cómo anda señor Leandro Kuki Peralta? ¿Qué tal Ariel? Buenas noches para vos, para el resto del equipo, la gente que nos acompaña siempre, bueno, comenzando una semanita más, en este caso ya transitando los primeros días de julio, ¿no? Con mucha información deportiva, con mucha actividad, como es habitual los lunes, desandando lo que ha dejado mucho fútbol, y bueno, diferentes cuestiones, noticias que van dejando en el último momento. Exactamente, bueno, una fecha, o un campeonato que termina hoy, en realidad, vamos a corregirlo, porque termina hoy, dentro de menos de 20 minutos estaría jugando Toro. Exactamente, está pactado para 20-30, así que estará cerrando lo que es su participación, tanto Atenas como Toro, y bueno, dándole el cierre definitivo a este torneo por Toro. Exactamente, creo que el horario se debe, ya vaticinando lo que puede ser, jornadas de temperaturas bajas, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí, aprovechando que, bueno, también mañana es el feriado, adelantando un poquito el horario, pero creo que con buen tino, bueno, lo terminan adelantando un poco a lo que es habitualmente los horarios de 21-30 o 22. Exactamente, los saluda el hombre que nos pone el aire, también está en la parte informativa, señor Lucho García, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, ámbito internacional, podemos decir, pero que toca de cerca a Coronel Moldes con José Miguel Gaspari como técnico en el Panamericano de Bochas. Exactamente, lo que fue el Panamericano de Rafa Bolo, en Pato Branco, Brasil, cuatro plazas fueron las que consiguió Argentina para lo que va a ser el próximo Mundial en Turquía, de la mano de Milagro Pereira y también de Freddy Rupere, y obviamente a cargo de la dirección técnica del Moldense, José Miguel Gaspari, que suma nuevos títulos, nuevos logros y obviamente también más plazas para seguir representando a Argentina a nivel mundial. Bueno, sobre cinco modalidades, obtuvo cuatro. ¿Estoy correcto? Exacto, sí. Tiro de precisión masculino y femenino, masculino y femenino individual y pareja mixta. Pareja mixta, lo único que no va a estar participando en Turquía será... Tiro de precisión femenino. Tiro de precisión femenino en cuanto a Milagro Pereira, pero sí en cuanto al juego para ambos y en tiro de precisión para Freddy Rupere. Bueno, medalla de plata para Freddy en tiro de precisión. Sí, con 30 puntos. Con 30 puntos. 15 nomás tiradas. Bueno, y el resto en cuanto a los juegos, medalla... De bronce. De bronce. Exactamente. En individual femenino, en individual masculino y en pareja mixta. Exactamente, así que... Sí, correcto. Sí, perdón, me estaba confundiendo con la pareja mixta, por eso que también tuvo un buen desarrollo. Creo que fue mal por diferencia tanto que terminan quedando, me parece, en los terceros lugares. Pero realmente un campeonato que, bueno, sobre las cinco modalidades, una no se clasificó, termina siendo realmente importantísimo en una modalidad y en un terreno que no sacó tanta supremacía a Brasil, sino Uruguay. No, Uruguay muy firme. Muy firme. Muy, muy, muy firme Uruguay. La verdad que sí. Bueno, estaba Facundo Fierro, que es de la edad de Lucas Uculino. Bueno, un gran proyecto. Creo que había una chica paraguaya también, que es de la edad de Lucas, que bueno, lo pudimos ver en el sudamericano y en lo que fue el Mundial de Italia. Bueno, Argentina que por allá por el mes de octubre estará viajando hacia Turquía para el campeonato mundial de Rafa Bolo. Bueno, ya seguramente después, ya más adelante, pues seguramente estará en pleno regreso regreso hacia nuestro país, los deportistas, así que seguramente ya después, más adelante, estaremos analizando más puntuosamente desde la parte técnica, ¿no? Bien, vamos a meternos un poquito en el repaso de lo que ha dejado esta fecha. ¿Un poco? Bueno. Comenzó el viernes, ¿no? Sí. Fresquito, ¿no? Frío. No fresco, ya frío, le digo. Frío lo que fue entonces el debut para un técnico como la de Hugo Matea por el lado del Atlético de San Pacho y un Belgrano que buscaba ratificar lo que había hecho en la fecha anterior a aquel triunfo frente al Centro Cultural Alverdi en condición de local, algo que hasta ahora no ha podido darle validez de la misma manera, de poder sumar de a tres lo que consigue de visitante. Es más, creo que la mayoría de puntos que ha conseguido de los tres triunfos que tiene, creo que tiene tres triunfos Belgrano. Sí. Y dos son de condición de visitante y uno de local. Contra el Atlético de La María. Exactamente. Centro Cultural Alverdi y el otro... Estudiantes. Estudiantes, ahí está. ¿Eh? Sobre los tres triunfos solamente dos condición de visitante ha obtenido uno solamente de local y después el resto de los puntos son empates. Siete empates, nueve derrotas y tres triunfos. Vida. Esos son los números de Belgrano en esta primera parte del año. Y obtuvo empates en condición de visitante frente a Acción Juvenil y el Deportivo Río Cuarto. Exacto, en cancha de Centro Social de las Higueres. Después, empates aquí en Cornei Molde frente al lugar de Riveros. Atlético Zampacho. Everton. Atlético Zampacho Everton. Independiente de Dolores. Independiente de Dolores. Ya tenemos cuatro y dos, seis. Nos falta uno. Pero bueno... En Municipal de Aérea y María. Antes Municipal de Aérea y María. Correcto, exactamente. Buena memoria. Pero bueno, para destacar que, bueno, ¿cómo le cuesta, insisto, validar lo hecho afuera en condición de local, ¿no? Llevado al tenis no puede confirmar el break. Exactamente, exactamente. Bueno, un empate que termina haciéndolo justo en un partido regular. Por momentos, muchos pelotazos, apostando ambos. Un tramo del partido donde llega el gol el conjunto de Atlético Zampacho que generó acciones para poderlo ampliar. Sí, creo que generó más juego que situaciones. Sí. Porque no se vio bajo amenaza el arco de Lalo Escalzo. Creo que fue la primera que patea de afuera Juliano Medina en los cuatro o cinco primeros minutos de la primera parte y después, sí, en el segundo tiempo arrancó mejor, pero creo que no se vio perjudicado mucho el arco de Belgrano y sí, después terminé encontrando ese penal que me parece de no conseguirlo. No sé si podía llegar a haber encontrado la apertura del marcador, el conjunto de mil rayitas. Bueno, y también tuvo lateral derecho, estoy hablando de Hortigosa. No, Inmenzón. ¿Cómo? No, Inostrosa. Inostrosa, perdón. Ahí está. Por la derecha una tapada muy buena, la Descalzo, que podría haber puesto el partido 2 a 0. Ahí está. Bueno, Belgrano llega al empate, una gran definición ya de un Martín Clivarello que ya lo tenemos como acostumbrado cuando el partido lo tiene apremiante como lo tenía la noche del viernes, de dejar de ser un defensor a un puesto que él lo ha hecho como delantero, recuerdo en aquellas primeras temporadas de Belgrano en el ascenso, lo ha hecho como delantero, bueno, en el día viernes se ha puesto como delantero y encontró una buena definición como recordaban aquellos viejos tiempos, pero después Belgrano también lo tuvo para ganar, con a través de esa borrano que la terminan sacando la línea y creo que en línea general el empate definitivamente es lo más justo que le termina cayendo. Era lo único que le cabía al partido, era el empate en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, ninguno de los dos se sacó diferencia. Bueno, definitiva, el resultado final del empate termina ratificando el presente de ambos equipos. Sí. Un equipo de Atlético de San Pacho que viene golpeado, que por circunstancias no por resultados, sino por cuestiones particulares del técnico hasta aquel momento de Patricio Otero, tiene este cambio como técnico la de otro gran trabajador como es la de Hugo Matea que bueno, cumplió lo que dicen, ¿no? Técnico que debuta no pierde, no perdió, pudo haber ganado y bueno, tendrá ahora todo este torneo de clasura para darle imponer su impronta futbolística ante el Atlético. Sí, seguramente haciendo uso de los cupos que se le puede o que se le da a cada club, seguramente Hugo Matea irá a retocar a su gusto, bueno, un Atlético de San Pacho que llegó a nueve partidos sin ganar, nueve o diez partidos que bueno, el Atlético no suma de a tres. De local ganó una sola vez, creo. ¿En este campeonato? Sí. Bueno, y uno mirándolo ya definitivamente con el diario el lunes, como se dieron los resultados, fue un empate que le permite a Beirano seguir sumando porque los rivales directos del equipo CLT tampoco sumaron de tres. Exactamente, eso es lo bueno porque mantiene y se mantiene, va a arrancar la segunda parte del campeonato en una situación un poco relajada, un poco más tranquila, no digo relajada porque relajada no se puede relajar, ¿no? Pero bueno, un poquito sin estar tan presionado la hora de trabajar, de estar buscando que tiene que revertir la situación que lo tendría si estuviera peleando ya en zona de descenso directo, hoy no lo tiene, pero bueno, un estornudo y se te equivocás, caes en esa situación, así que es tratar de mantenerse, Sí, está a dos puntos por la tabla de promedio solamente de Centro Social el de las higueras y después la tabla normal está a seis puntos, un poquito más lejos, pero sí, no tiene que relajarse en lo más mínimo Belgrano. Bien, ¿tenemos la palabra del técnico? Sí, dame un segundito, acá tenemos la palabra de Gerardo de Petris que en la fría noche del viernes esto nos decía el técnico del Club Atlético Belgrano. Gerardo, un empate sobre la hora pero que bueno, ¿se disfruta o se analiza mucho de la manera que se jugó hoy? Sí, las dos cosas, el disfrute sí porque teníamos que sumar nosotros, estamos obligados a sumar y bueno, rescatamos un punto que para nosotros es importante y con respecto a lo futbolístico no, fue un partido chato futbolísticamente con muy corrido con mucha presión y nos faltó tranquilizar la pelota para poder tener más situaciones de gol. Bueno, hoy faltó digamos esa delantera que diera la tranquilidad ¿no? Un poco de más de juego agresivo. Sí, la verdad que sí, nos faltó juego jugamos muy apurado con la pelota la sorteamos cada vez que teníamos la pelota la sorteábamos y lamentablemente en esta categoría no podés regalar absolutamente nada. yo creo que en la marca en tratar de que no nos lleguen esa parte la hicimos medianamente bien la hicimos bien pero sí nos faltó juego obviamente hoy fue un partido chato futbolísticamente chato pero bueno sobre la hora de lograr el empate como se venía creo que fue justo. Bueno, y si no hubieran quedado con la victoria ¿no? Esa pelota que le quedaba a Sabor Nano. Qué lindo hubiese sido pero bueno esto es fútbol ellos en el segundo tiempo nos llegaron al arco por un penal no tuvieron situaciones claras de gol y nosotros futbolísticamente jugando mal tuvimos adentro del área bastante tiempo de San Pachu. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿se descansa esta semana? ¿qué se piensa también en cuestión de futuro para encarar lo que es la segunda parte en la clausura? No, no, no continuamos en los entrenamientos del día martes vamos a entrenar cuatro veces por semana esta semana la semana que viene y ya pensando en el partido con San Martín de Maquena arrancamos la otra semana también entrenando cuatro días a la semana. Bueno, ¿se va a sumar algún refuerzo? Estamos en eso la verdad todavía no tengo bien claro la respuesta de la comisión pero estamos en eso ¿cuál puesto se va a estar reforzando? Vemos hay dos posibilidades déjame que permitime no adelantarme a nada pero sí puede haber algunas posibilidades de que haya algún refuerzo pero todavía está todo muy muy frío muy tibio Gracias Gerardo gracias a ustedes por venir en una noche como la de esta y aguantar el celeste Bueno las noticias están como viernes de noche en cuanto a los refuerzos bien frío no sé si tan frío pero bueno está para el señor Gerardo de Petri está frío está frío sí, exactamente así que bueno vamos a ver este Belgrano vamos a ver salió muy golpeado Nicolás Vergali sí dolorido y enojado y enojado ambas ambas cosas pero bueno lo vimos tobillo izquierdo donde sintió más el golpe lo veíamos que se había sacado incluso ya la media todo lo veíamos muy golpeado y un poco con bronca no sé si habrá sido por el rendimiento en sí o porque en cuanto al golpe puede haber sido algún un golpe que lo lo puede estar marginando por un tiempo pero bueno veremos eso será cuestión de tiempo para ver cómo se recupera un Belgrano que bueno va a tener su continuidad va a seguir trabajando ya en el día de hoy como lo decía Gerardo de Petris ya pensando para lo que va a ser la segunda parte del campeonato exactamente que va a tener el debut en condición de visitante entre San Martín de Márquez exactamente así que será un debut en condición de visitante vamos a la pausa para después meternos en la parte de estar repasando lo que ha dejado ayer la presentación de Everton sí vamos a vamos a estar con eso también en lo que fue un triunfo de estudiantes sobre Everton esto es Deporte al Día Radio por la 100.3 Cerdos y Compañía precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región venta mayorista y minorista embutidos promociones especiales elaboración de deliciosos fiambres Cerdos y Compañía Dante Alighieri 581 teléfono 465 898 frigorífico frigorífico Coronel Moldes faena de animales vacunos y porcinos compra y venta de hacienda frigorífico Coronel Moldes ruta provincial 24 kilómetro 2 teléfono 03582 466 905 Coronel Moldes GM Motos autos y motos para todo el sur de Córdoba las marcas de prestigio a tu alcance en un solo lugar consulta te asesoramos financiación directa de fábrica autos 0 kilómetro y usados seleccionados Nissan Chevrolet Ford Kia Volkswagen Jeep BMW Peugeot Fiat Toyota Honda GM Motos somos compromiso e innovación GM Motos somos el movimiento Ameguino y Mitre Coronel Moldes Esto es Deporte al Día Radio por la cien punto tres Estudio Jurídico Álvaro Piola Abogado Derecho Civil y Comercial Laboral y Familia Contratos Sucesiones Cobranzas Divorcios Despidos Accidentes de Tránsito Accidentes de Trabajo Reclamos ante ART Avenida Nueve de Julio Seiscientos Diecisiete Teléfono Cuarenta y Tres Veintiséis Setenta y Tres Arneo Dos silajes Servicio de picado Embolsado de silos aéreos Camiones Equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente acorde a sus exigencias Cabrera Seiscientos Seis Teléfono Tres Cinco Ocho Dos Sesenta Y Cuatro Noventa Ochenta Y Uno Coronel Molde Ático donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir Cenito Jeans María Amores Abacal Hombre Mujer Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades en Coronel Moldes Ático Vicente Bagione doscientos ochenta y uno Cerdos y Compañía Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la región Venta mayorista y minorista Embutidos Promociones especiales Elaboración de deliciosos fiambres Cerdos y Compañía Dante Alighieri Quinientos ochenta y uno Teléfono Cuatrocientos sesenta y cinco Ochocientos noventa y ocho Despensa y Verdulería Cata de Adriana Pettenati Ofertas especiales a diario Todo en comestibles y bebidas Despensa y Verdulería Cata Rankele ciento noventa y cuatro Diego Gariboldi Automotores Y GM Motos Autos y motos para todo el sur de Córdoba Las marcas de prestigio En Saavedra treinta Y Ameguino y Mitre Diego Gariboldi Automotores Y GM Motos Teléfono cuatro seis seis Ocho ocho tres Coronel Moldes Frigorífico Coronel Moldes Sociedad Anónima Una empresa afianzada en la ciudad Con un protagonismo importante En el desarrollo del centro del país Y con fuerte impulso En mercados nacionales e internacionales Faena de vacunos y porcinos Compra y venta de hacienda Ruta E ochenta y seis Kilómetro dos Teléfono cero tres Quinientos ochenta y dos Cuarenta y seis Sesenta y nueve cero cinco Y cuarenta y ocho Treinta y nueve setenta y seis Coronel Moldes GSA Insumos De Guillermo y Santiago Ángeli Insumos en general Para el agro Compra de cereales Roqueza en Peña y Cadaía GSA Agro Insumos Teléfono tres cinco Ocho dos Cuarenta y cuatro Treinta y seis Treinta y cinco Olivia Toda la tendencia de la temporada Otoño-Invierno Olivia Marcas exclusivas Diseños únicos Incorporamos la marca Quil Juana Ideal para ti Además te brindamos asesoramiento de imagen para cada ocasión Olivia Ropa y accesorios Cada día ciento veinticinco Teléfonos ciento cincuenta y cuatro Cero cinco Quinientos cincuenta UPS ropa urbana para bebés, niños y adolescentes Todas las semanas llega algo nuevo Todas las tendencias y novedades Lo más canchero y lindo Con la mejor calidad Diferentes marcas y prendas importadas Consulta por los círculos de venta Regalos grupales de contado efectivo Con el veinticinco por ciento de descuento Compras de contado efectivo Diez por ciento de descuento Recibimos todas las tarjetas Seguinos en nuestras redes Instagram UPS Guión Medio Tienda Encontranos en Belgrano ciento noventa y uno Coronel Montes P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos Maquinaria, implementos, servicios Agente oficial Pauni, Plantium El Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos Espacios Verdes P.I.H. Agro, P.I.T.I. e Hijos Aferrate a lo bueno Teléfonos tres cinco ocho dos Cuarenta y uno veinte cero tres Tres cinco ocho cuarenta y tres Sesenta y tres seiscientos Panadería La Argentina Toda la variedad de la versión Elaboraciones en el día Disfruta nuestras tradicionales facturas a toda hora Pan, alfajores, chicharrón y mucho más Elaboraciones tradicionales deliciosas Asamos lechones, pollo, corte de vacuno Panadería La Argentina Rivadavia ciento cuarenta y cinco Teléfono cuarenta y uno cincuenta y tres sesenta y nueve Y a la nueva central Sabores que conquistan Cuidada elaboración Tortas, tartas, servicio especial para eventos Mesas de dulces, desayunos, sorpresas, sándwich de miga Avenida nueve de julio y Sarmiento Teléfono cuatro seis cinco cero cuarenta y cuatro Soluciones contables La confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo Soluciones contables Impositivas, financieras, laborales y previsionales A personas físicas y jurídicas Trámites jubilatorios Negocios inmobiliarios División Seguros Generales A través de Triunfo Seguros Y Sancor Seguros Soluciones contables A Meguino cincuenta y nueve Teléfono cero tres cinco ocho dos Cuatrocientos sesenta y cinco cuatrocientos ochenta y nueve Coronel Moldes Esto es Deporte al Día Radio Por la cien punto tres ¡Suscríbete al Día Radio! ¡Suscríbete al Día Radio! Abriendo, como decíamos, reflejando lo que ha dejado el fin de semana deportivo Antes de meternos en el mundo de lo que sucedió en el día de ayer Entre Everton y Estudiantes Para destacarles que también en el ámbito bochófilo En jurisdicción de la Asociación Noreste Se desarrolló el sexto campeonato provincial juvenil sub-21 En donde la Asociación de Bochas tuvo dos representantes La Asociación de Bochas de Coronel Moldes Juliano Zanotti también lo tuvo Lucas Zuculino En tanto que Juliano no pudo sobrepasar la fase de grupo Perdiendo ambos partidos 12-3 Mientras que Lucas Zuculino llegó hasta la instancia de final En donde la fase de grupo perdió el primer partido Y después fue recuperando terreno para llegar a las instancias de la final En donde fue derrotado en la final por un contundente 12-1 Por el hombre que representa la Asociación de Carolla De Belville, perdón De Belville, sí señor Juan Ignacio Minetti Sí, sí, Juan Ignacio Nachito Minetti Como todos lo conocen en el mundo bochófilo Fue... Ex arquero Ex arquero Exactamente Ah, mire, cuánta información tiene usted Es... Ah, mire Bueno Le terminó ganando 12-1 Se quedó entonces con la final el hombre El joven que representa a Belville Que creo que es de Córdoba, eh Tiene mucha experiencia Sí Y no sé si no han dado por Sacanta Estoy medio... Ahí tendría que ver un poquito el historial Pero me parece que anduvo también jugando por Sacanta Así que bueno Definitivamente Para Coronel Molde es una medalla de plata Así que un fin de semana deportivo Realmente importante para el mundo bochófilo De nuestra ciudad Lo he hecho junto con José Emilio Gaspari Como técnico del seleccionario argentino A nivel internacional y a nivel provincial Lo he hecho por Lucas Zuculino Exactamente Bueno, siguen las buenas noticias Siguen las buenas noticias Exactamente Bueno, también cabe recalcar que Moldes va... La asociación de bochó de Coronel Moldes Va a seguir sumando buen puntaje En lo que es la Copa Challenger Exactamente Hay que ver en qué posición estaba la asociación de Belville Porque estaba primero Moldes Y segundo, no me acuerdo la otra asociación Pero con la misma cantidad de puntos Así que también es meritorio para esa tabla Exactamente Nos vamos a meternos en el bonito del sur cordobés Sí señor Fría tarde también la que tuvimos ayer Fría en todos lados y todos los días Sí Estaba el sol presente pero... De adorno nomás Exactamente Exactamente Porque se hizo sentir bastante Con algo de viento también Y bueno, nos metemos en lo que son las acciones ¿No? Del partido entre Everton Y estudiantes Es un primer tiempo que bueno Arrancó los dos equipos estudiándose Prácticamente se prestaban la pelota En esos primeros minutos Hasta que a los seis minutos apareció Pagliarisi por izquierda Jugó el mano a mano En este caso con Destassi Buscó un centro Se alcanza a desviar la pelota Le cambia la trayectoria Le complica Lo que es al Tommy Ledesma Que ya había dado un paso hacia el medio Y bueno Pagliarisi que ponía entonces El 1-0 A favor de estudiantes En la primera llegada a fondo De ahí el más Bueno Después de eso Everton Fue mejorando Lo decíamos en la transmisión Everton paciente Teniendo posesión de balón Tratando de buscar Ese último pase filtrado Para habilitar a sus delanteros Bueno Tuvo el empate En un gran tiro libre Del chino Secotti Que Vélez La termina sacando del ángulo Y después vino esta jugada ¿No? Una jugada por derecha Del chino Secotti El centro con su piano menos hábil Aparece Como número 11 Dejando su posición natural De número 3 El Chupa Borgatelo Para poner el empate De cabeza Tuvo alguna más Everton con Azdrúbal Zavala Y bueno Después de la jugada De Azdrúbal Tuvo La del turco Iván Amado Una pelota que queda Boyando en el punto Del penal Toma el rebote La saca un poquito Hacia afuera Remata fuerte Cruzado del turco Amado Para que Everton A esa altura de la tarde De devuelta el partido Justificadamente Había hecho mejor las cosas Everton A pesar de ir perdiendo Lo dio vuelta Con buenos pasajes De fútbol Y Nos tomó todo sorpresa Esto ¿No? Porque Everton había hecho Un buen primer tiempo Iba ganando Y en el arranque Del complemento Se vio sorprendido ¿No? 35 segundos Aparece la jugada De Entre medio De los centrales Un Federico López Que define Tapa el Tomy Ledesma Y en el regote Aparece Silva Para empujarla Y poner El 2 a 2 En esos 35 segundos Del segundo tiempo De ahí en más Hubo algunas situaciones Pero no en cantidad Como lo vimos En la primera etapa Hasta que Bueno Después Everton Se queda Con 10 hombres En lo que tiene que ver Con la expulsión De doble tarjeta amarilla De Azdrúbal Zavala Y como veíamos En la jugada anterior La definición De Alejo Mainero Tras una buena jugada ¿No? Ahí la vemos Mirá Cordevay Aparece también López Nuevamente El centro Y alguien Que no había tenido Participación En el partido ¿No? Lo que son los goleadores Exactamente Lo decíamos Con Ben Jaller En la transmisión Mainero Que prácticamente No había aparecido En toda la tarde Haciendo su trabajo ¿No? Poniendo el botín Derecho Empujándola Y dándole el triunfo Estudiantes Sobre Evert Bueno Una derrota En este último Partido Del campeonato Que bueno Dos derrotas consecutivas Y creo que Desde Bueno Desde la derrota Ante el clásico Ante Toro Había tenido El empate previo A esta fecha Ante el deportivo Río Cuarto Y ahora esta derrota ¿No? Exactamente Exactamente Un andar Que bueno Después lo vamos a escuchar A su técnico ¿No? Vladimir Vera Es que creo que fue El reflejo de Alberto En este campeonato ¿No? La irregularidad Del panza A lo largo del campeonato Que por ahí Cuando tuvo el momento De sumar muchos puntos En condición de local No lo pudo hacer De visitante Cuando cambió Que consiguió Algunos triunfos De visitante Le costó Sobre el final Del campeonato En condición de local Como decís vos Ariel Ante Toro Ante Deportivo Y ahora Ante Estudiantes Por eso Vladimir Vera Marcaba ¿No? Es que Creo que la irregularidad Que tuvo Alberto No le permitió Estar más alto En posiciones más altas Exactamente Se termina dando Realmente ¿No? Esa irregularidad Algo que Parecía que a lo mejor Esa experiencia En el torneo provincial Era Ya venir con más rodaje De ir conociendo Sus jugadores Vladimir Vera Y que pudieron explotar Un poco más Su estilo En este torneo Apertura No lo pudo terminar Haciendo Bien como se Se pretendía Con jugadores Que bueno Creo que el punto Más alto Más alto Y creo que lo están Dando hoy Por lo que se sostiene De Enzo Lucero Que no estuvo Ayer No Tuvo descanso Por lo que Nos pudimos conocer Bueno La del Turco Amado Que terminó jugando Después bueno De los refuerzos Fueron muy pocos Los que pudieron Resaltarse En esta parte Del campeonato Yo creo que el punto Más alto Es Mariano Rotondi De los que se trajo Sí Que jugó de central ¿No? Sí Porque no estaba No estaba Jaime Con cinco amarillas Jaime con cinco amarillas Y con operación De hernia Correcto Sí Que estaba programado Y Tomás Barri Expulsado Exactamente Así que bueno Juan Aguilar Lesionado Con ligamentos De rodillas Lo veíamos ayer A Juan Frente al Deportivo Recuerto Con muletas Claro Salió muy Lesionado Muy dolorido Lo veíamos con muletas Ayer a Juan Otra baja que tiene En esta parte Del campeonato Edberton Que bueno Seguirá trabajando Veremos Si con alguna cara nueva Seguramente que sí Y con Algunas bajas Que no Que no sigan ¿No? Para lo que es El clausura Exactamente ¿Tiene la palabra Del técnico? Lo escuchamos A Vladimir Vera Que esto nos decía Post partido En lo que es En zona de vestuario Bueno Ahora Ahora sí Lo tengo En este caso Al técnico De Erton Bueno Vladimir Contanos ¿No? Sensaciones De este partido Ante estudiantes Que se terminan Quedando con Las manos vacías Sí Creo que Una cosa fue El primer tiempo Y otra Muy distinta El segundo Creo que Lo que buscamos Siempre Lo que Lo que intentamos Hacer en el primero Asociarnos Romper a través De De Rupturas Mediante El pase Y crear Situaciones Y concretarlas Lo que Todo lo que hablamos En el entretiempo De cómo lo íbamos A crear el segundo Se esfumó En 20 segundos Y ya se nos Nos empataron Y Creo que Nos faltó Encontrar la claridad Que habíamos Encontrado En el primero Exactamente Bueno Lo decías vos Es sorpresivo Ese empate Por ahí estaban Programados Para afrontar El segundo tiempo De otra manera Y te trastoca Todos los planes Ese empate A los 35 segundos Si, si La verdad que bueno Son cosas que hay que Seguir corrigiendo Hay que seguir mejorando Porque bueno Son cosas que No nos pueden Seguir ocurriendo Si queremos crecer Si queremos Realmente pelear El segundo torneo Son eso Sabemos que después Desde el juego Desde Desde la idea Está claro Y sabemos que cuando Cuando la aplicamos Bien salen Y salen bien Y logramos contundencia Nos falta ajustar Esos retrocesos Esas desatenciones Que tenemos A la hora de defendernos Bien Brady Bueno En lo que tiene que ver Se termina el torneo Un torneo De estas 19 fechas Que balance Nos podés hacer De Everton Al cabo de este Torneo de apertura Nos falta encontrar Regularidad Yo creo que si Una cosa es que El funcionamiento No aparezca Creo que aparece Pero De manera intermitente O te encuentras Con muy buenos partidos Y después te encuentras Con partidos Que te cuesta Entonces tratar De encontrar Esas situaciones Esas formas De jugar Que tenemos Y consolidarlas Y después Bueno También Creo que Después de lograr La ventaja Y conseguir eso Que conseguimos Es tratar de De defenderlo De la mejor manera Creo que Nos ha pasado Durante el torneo Varias veces Que nos hemos puesto En ventaja Que nos ponemos Arriba En el marcador Y que después Nos cuesta Cerrarlo Exacto Bueno Para encarar eso Para corregir Esos errores O rectificar Algunas virtudes ¿Cómo se preparan Para el clausura? Ahora se viene Una semanita Van a tener Un receso Pero van a seguir Trabajando Me imagino Ya también Con bajas Y caras nuevas Sí, sí, sí Lo principal Era Tratar De mantener El plantel De que El plantel Siga el mismo Dentro de todo Creo que El esfuerzo De la dirigencia Ha estado Y se mantiene Y bueno Y ver Que Que lo que podemos Traer Y para reforzar Y en algunos Puestos puntuales ¿No? O sea ¿Hay nombres Por ahí De algunos Que no sigan O propios De jugadores Que hayan llegado Esta semana? No, no, no Lo único que tenemos Es el caso de Ramela Que vuelve a la actividad Después de su lesión Y bueno Después algunos Algunos chicos lesionados Y el caso de Vera Que sabemos Que no va a continuar El arquero Pero bueno Es cuestión De empezar a analizarlo Y ver Después en detalle Si Si puedo mostrar Gente para Gerard Y se te plantel ¿No? Bueno, Blady Muchísimas gracias Como siempre A lo largo De todo el campeonato Muy gentilmente Y nos reencontraremos Entre poquito ya Para lo que va a ser El clausura Nuevamente Seguramente Y gracias por siempre Esther Júri Bien La palabra entonces Del técnico de Everton Vladimir Vera ¿No? Dejando Sus palabras Sus Distintas Situaciones A lo largo Del campeonato De Everton De lo que fue Everton ¿No? Precisamente Y lo que Lo que destacó Fue su Falta de regularidad ¿No? Por ahí No pudo Rectificar Lo que ha conseguido En condición De visitante Perdiendo puntos De local Y viceversa Porque cuando podía Conseguir ganar de local Le costaba ganar de visitante Por eso Es Lo que destacaba El técnico de Everton La falta de regularidad ¿No? Bien Ahí estaba ¿No? Lo que era el pospartido Con la palabra De Vladimir Vera En zona De vestuarios Creo que lo más destacaba Lo que decíamos recién Sí Y bueno Hablábamos un poquito Y recordamos Aquellos partidos Que Que los ha ido ganando Y no Bueno lo dijo En el momento De no sostener Aquellos partidos Que los tenía Favorables Con los resultados ¿No? Sí Los dos puntos claves Creo que son Contra Toro Ese 2 a 0 En menos de 10 minutos Y contra Acción Juvenil Y contra Acción Juvenil Que se dio casi De manera continua ¿No? Un poco lapso De pocos partidos Sí, era muy fresca La memoria De lo que había pasado Con Toro Exactamente Y en mucho Siempre por ahí Charlando De generar acciones Que ha generado Pero no ha podido Convertir ¿No? Eso es Otras cuestiones También que Que le ha costado Mucho a Everton Y veremos ahora En ese uso Que tiene para La segunda parte Del campeonato De 3 jugadores En qué puesto Estará buscando ¿No? Si lo que estamos Diciendo por ahí Esos análisis Que hacemos De haber generado Acciones Para convertir Y no convirtieron Si se va a buscar Algún goleador Algún delantero Más que le aporte Muchos más goles De los que ha tenido Esto Lógicamente Hay un jugador Que se apuntó mucho Que se despertó Casi en los últimos partidos En el caso De Lautaro ¿No? Sí Que a lo mejor Necesite alguien A la par Para ser Más eficaz O Apuntar A otro A otro jugador ¿No? Veremos Veremos Lo cierto es que Everton En cuanto a lo que viene Ya no estará Adrián Vera No Lo dijiste recién Ya no está Más Mercado Y también Bueno Se despidió En sus redes sociales El chino González Francisco González Son las bajas Bueno Buen regreso El Nacho Ramela Lógicamente Tendrá que tener paciencia El hincha de Everton Para volver a tener Ese Nacho Ramela Ese jugador explosivo De gran desgaste Hasta que se ponga bien físicamente Exacto Un jugador que también Le aportó varios goles De media distancia Con esa buena pegada ¿No? Y así que Si Everton Recupera Al Ramela De otra temporada Creo que Se cuenta como un reforzo Exactamente ¿No? Y bueno Veremos Las horas Las agujas del reloj Cuando vayan corriendo Van a ir De a poco Dejando algunas señales De que Jugadores pueden estar llegando Para Everton Exactamente Hay seguramente Nombres ahí En carpeta Veremos Cuáles son Al final Se van a estar Dando en uso Ya han pasado 20 minutos De las 20 y 30 O sea que ya tenemos Más o menos Apreciadamente 20 minutos Del partido de Toro Frente de Atenas Y si comenzó horario Tendríamos que estar llegando Cerca de los 20 minutos Algo que Es raro ¿No? Que empiece horario Lo cierto es que Ya está la formación de Toro Un Toro que está jugando Con Sebastián Airaudo Marco Sosa Matías Gigena Alan Mauricio Pablo Nicolay Luciano Barrasa Holguín Juan Pablo Flores Cirolesi Hernán Rodríguez Edgardo Albornoz Y Agustín Lima Los 11 titulares Que tiene Toro En este caso Enfrentando Atenas Bueno ¿Se conoce la sanción Todavía de Augusto Ángel ¿O no? No Ya van en dos boletines Seguidos Desde la expulsión Que figura como inhabilitado Exactamente O no se ha presentado De declarar O no ha salido La El veredicto Del comité De El tribunal de disciplina El tribunal de disciplina No se si Habrán hecho Algún descargo Con algunas imágenes Que para Darle un poco más De De aportarle Si Para Aliviar un poco La sanción Que pueda llegar a tener De acuerdo al informe Que haya presentado El árbitro Las imágenes por ahí Pueden dar Otra Otra versión Que Pueda Digamos Achicar un poco Esa sanción Que en un primer momento Con el informe del árbitro Puede haber sido un poco más grande Si pues ya van Dos partidos que no está Si dos partidos Si Yo calculo que Cumple ahora Me parece Con tres partidos Me parece Si lo llamativo Es que no ha salido De la sanción Si 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 eso es lo llamativo Obviamente En el primer boletín Después de la expulsión No iba a salir Porque estaba inhabilitado Pero En el de la semana pasada No ha salido Si Pudimos ver Yo tuve posibilidad De estar observando Las imágenes Bueno Si hay un Una Un 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 contacto Digamos Del jugador Con el árbitro Pero no Creo para la sanción Que en un primer momento Se hablaba Hay que ver Que Porque Después pasó En zona de vestuario También No otro Bueno Si hay otra acción Que no No quedó solamente En campo Sino que en zona de vestuario También hubo algo Que Por ahí Puede estar complicando Augusto Puede ser Lo que más complica Porque de acuerdo A las imágenes Que vimos Dentro del campo de juego Es y no es complicado Si bien hay Un contacto Con el árbitro Pero no Lo que en un primer momento Se decía Pero ya La otra parte Sinceramente La desconocía Que bueno Por eso A lo mejor Se está dilatando Un poco También la sanción Bueno Cero a cero ¿No? El partido ¿Tenemos información ahí? No hay registro No hay minutos Si no Lo hubiese dicho Bueno Bien Bueno Ya que estamos Para cerrar Hace varias semanitas Que vienen ¿No? Dejando técnicos En este caso No fue la excepción Para estudiantes En el ámbito De la liga No No está más El Chepe Flores Me sorprendió Sinceramente Es raro Como dice por ahí El señor Barazzi Ayer salíamos De cancha de Orton Salió caminando Tranquilo Para nuestra Haciendo algún Chiste también Y bueno Hoy nos encontramos Con esta noticia Algo que rápidamente Estudiantes Notificó En sus redes sociales Que ya tiene reemplazo ¿En la de Gastón Botino? Si Gastón Botino Estará a cargo De lo que es El primer equipo De la liga regional De Río Cuarto Bueno Hombre que estuvimos Charlando aquí Recordamos en En la radio Y bueno Ya había hecho Su primero Paso como experiencia En Mitre De Santiago del Estero Como ayudante de campo No como técnico Sino como ayudante ¿No? Junto con Manzanelli Manzanelli Exactamente Como entrenador de arquero Exactamente Y bueno Después de haber dejado La actividad En este caso De estar Abocándose Definitivamente A la parte Como director técnico ¿No? Exactamente Nos vamos Mañana Bueno No lógicamente Por Argentina Una Argentina Que esperemos Que haya sido El peor partido Que jugó Dentro de la Copa América Yo creo que Creo que sí No se puede jugar peor No, no, no Pero bueno Esperemos que haya sido El peor partido Que nos quedamos con eso Que ya se pasó Por penales Que sirve de aprendizaje Sí, exactamente ¿No? Que haya sido Un Arabia Saudita Frente a lo que Un gran arquero Como tiene hoy Va a pasar por mucho tiempo Lo que está Destacando El Dibu Martínez 50, ¿No? De todos los que le han pateado Le han pateado 20 Le convirtieron 10 Atajó 3 Y Erraron 3 Creo que así La independencia En este 9 de julio Y lógicamente A la noche Como buen deportivo Qué mejor más que nunca Todavía con la Celeste y Blanca No solamente por conmemorar El 9 de julio Y sino también Por lo que significa Nuestra selección argentina Chau Chau, chau Esto fue Deporte al día radio El compacto informativo Del deporte por Radio Ciudad FM 100.3